Hoy le quiero cantar al hermano mayor, aquel que tiene todo, pero no tiene amor, que todo lo demás condena sin razón, y crees que es perfecto delante del Señor. Cuando volvió tu hermano, enfermo y dolorido, en vez de gozarte, la ira de él volvió. Le dijiste a tu hermano, con cinco de brazos, lo recibes a él, que todo mal es tú. Y su Padre le dijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo, me pertenece a vos. Me lo hice también, pues tu hermano lo hechizo, estaba muerto en vida, y hoy resucitó. Amén. Por qué no aprendes de tu padre, hermano mío, que recibes con amor al que ha caído, y en vez de juzgarlo, haz una fiesta. Para que se te alegre el corazón. Amén. Y su Padre le dijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo, te pertenece a vos. pero hice esta fiesta ¿sabes por qué? pues tu hermano el machijo estaba muerto en vida y hoy y hoy resucitó amén porque no perdes de tu madre hermano mío y lo recibes con amor a la que ha caído por ser más chico que tú se has confumido y el diablo astuto le robó su bendición aunque no perdes de tu madre hermano mío y lo recibes con amor a la que ha caído y en vez de jugarlo haz una fiesta haz una fiesta my estrella con amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh